Buenas tardes. Hemos tenido estabilidad en el territorio vinero, generada por la marcada influencia de las altas presiones que han impuesto una masa de aire seca y estable. Como podemos observar en el mapa del tiempo, se mantendrá la influencia de las altas presiones migratorias de origen continental, imponiendo condiciones de buen tiempo. Por lo que con estas condiciones, el pronóstico del tiempo para la madrugada de la mañana es de temperaturas mínimas de 18 grados celsius hacia el interior y 19 grados celsius en zonas costeras. El cielo estará con poca nubosidad y escasas lluvias. Los vientos soplarán del nordeste con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. En hora de la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 25 y 26 grados celsius. El cielo estará con poca nubosidad, llegando a parcialmente nublado y escasas lluvias. Los vientos continuarán del nordeste con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. La mar tendrá pocos días en la costa sur y estará tranquila en el recto litoral pinero. Para los próximos tres días, lo más importante es la llegada de un nuevo sistema frontal que se estará moviendo al este sobre el Golfo de México para afectar al occidente, lo que incrementará las precipitaciones. Las temperaturas extremas se mantendrán con poca acción hasta después del paso del frente que comenzarán a descender nuevamente por la entrada de una nueva masa de aire fría y seca. En cuanto a información astronómica, el sol saldrá a las 7 y 5 ante meridiano y se pondrá a las 5 y 55 pasado meridiano. La luna en fase creciente y las mareas altas ocurrirán a las 6 y 15 ante meridiano y la próxima a las 5 y 15 pasado meridiano. En resumen, poco cambio en las condiciones de tiempo hasta aquí esta información. Buenas tardes y hasta un próximo encuentro.